El coordinador de Cultura, Guillermo Lucrín, está conversando con nosotros. ¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Belardo? Un gusto muy grande saludarte a vos, a toda la gente acá de la radio y, por supuesto, a la gente que nos está escuchando. Se va la cuarta. Se va la cuarta Feria de la Palabra, es verdad, llegó. Es muy importante que llegue también, esto hay que decirlo, porque a veces, viste que vivimos en un país que parece que siempre está empezando desde cero y a veces no es tan así. Entonces, la verdad que quienes estuvimos en la gestión anterior, con Martín Oliva y seguimos en esta gestión en algunos proyectos, como es mi caso, la verdad que nos llena de alegría que por ahí se pueda, desde la municipalidad, continuar. Que el intendente nos diga, bueno, ¿en qué podemos crecer? Está buenísimo. En vez de decirte, bueno, vamos a ver si lo hacemos, te digan. No, no, esto tiene que continuar, vamos, y por dónde se puede crecer. Y la gente que vaya a la carpa seguramente se va a dar cuenta que ahí hay un crecimiento. La carpa está muy linda, es una carpa con piso, es una carpa muy amplia. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada, como siempre, sobre calle Va Perón, entre Galarza y Nueve de Julio. ¿En frente de la UNER? En frente del rectorado de la UNER, exactamente, y además va a haber también un crecimiento en la oferta editorial, porque tenemos 18 puestos, 18 stands, y hay nuevas editoriales principalmente, por supuesto, de la provincia de Entre Ríos, que es lo que buscamos, digamos, no solo las académicas y las independientes que ya vienen viniendo, como Ucu, Guadar, UNER, o por ejemplo el miércoles de aquí en nuestra ciudad, sino que además viene editorial Asogue de Paraná, Oyenden de la ciudad de Gualeguaychú, viene también, bueno, Equipo Azul, hay un montón de nuevas editoriales que son una oferta que va a estar muy renovada. Cuando hablas de editoriales, hablas de editoriales de libros, ¿no? Naturalmente estamos hablando de editoriales de libros y también una editorial lúdica, como es Equipo Azul, que hace sus propios juegos, así que eso es muy particular. Ah, mira que bueno, ¿de dónde es? De Paraná. Ah, qué bueno, entre Rihanna. Entre Rihanna, exactamente. Está bien, está bien. Esta instancia de la Feria de la Palabra es única en la provincia, ¿o me equivoco? Es verdad que hay ferias del libro, es verdad que hay, hay distintas modalidades, pero el tinte que nosotros le damos de Feria de la Palabra podría decirse que sí. Se me ocurre que es mucho más abanicada que una feria del libro que solamente se centraliza en la cuestión escrita. Es el planteo desde un principio, cuando entendíamos de que no había una política pública, así, digamos, una feria del libro en nuestra ciudad, siendo una ciudad universitaria, etc. Una de las primeras cosas que, cuando analizábamos eso, es decir, bueno, poder darle, ya que vamos a empezar a cero, vamos a darle una vueltita, ¿no? Ajá. Para que no sean todas iguales, digamos. Claro, para que tenga una marca distintiva. Está muy bien. Absolutamente, absolutamente. Está muy bien. Por eso, para nosotros, en aquel momento fue muy importante que pueda estar Alejandro Dolina, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que no había venido nunca aquí por la zona. Pero además porque Dolina encarnaba, estuvo la primer feria, si tuvo, ¿no? Para la gente que nos está escuchando. Estuvo la primer feria y el primer día. Ah, mira. Porque Alejandro, nada, Alejandro es, por supuesto que es un libro físico, pero también es la radio, es el canto, es la poesía, es la canción, ¿no? Entonces, nos da un puntapié muy abierto. Es el periodismo a través de la revista Humor en algún momento. Absolutamente. Y que, por ejemplo, este Reinaldo 7K hace en esta edición, también habla un poco de lo mismo, ¿no? Porque él viene a presentar una novela, su cuarta novela, pero también es un hombre de la radio, es un hombre del periodismo, es un hombre del análisis. Bueno, entonces, todo hace a la palabra. Bueno. Y el primero fue el verbo, dicen, ¿no? Dicen. Y el primero fue el verbo. El primero que anduvo bien. Claro. Y a partir de ahí, bueno, siempre lo digo, ¿no? Seres comunicacionales como somos, evidentemente, la comunicación en general y la palabra en particular, es base fundamental de todo lo que podemos proyectar. Así es. Y yo creo que hay un, lo charlábamos ayer, un cierto acierto, si cabe la expresión, en el nombre. En el sentido que cuando me dicen, está abierto, todas las personas, sí, vengan todos, porque también en el nombre esa es la propuesta. Cuando uno se feria el libro, capaz que puede haber gente que diga, bueno, no soy tan lector, la verdad que no. Siempre quiero, pero a veces no, no me acerco, o a veces no puedo, etc. En cambio, la palabra es algo que indudablemente nos abarca a todas las personas, digamos, ¿no? En diferentes formas del lenguaje. Claro. Bueno, así como Reinaldo Sietecase, que es un periodista reconocido a nivel nacional, también vendrán dos de los, creo yo, buenos cultores de la música nacional, como son Lito Vital, un hombre que viene particularmente más de la forma del folclore. Y ahí está, ahí está. Ahí lo que estamos viendo. Y Juan Carlos Valieto, el rosarino, el que encabezó aquel movimiento llamado La Trova Rosarina, allá por los años 80. Estarán recreando, seguramente, todas aquellas canciones que editaron allá por los 90, en un disco que se llamó Canciones de este lado del mundo. Revitalizando clásicos del folclore y del tango, también. Sí, así es. Ellos andan, se están moviendo con un espectáculo que se llama Hora Rock, los pueden haber visto por ahí. Pero una de las cosas que charlamos, que a veces, muchas veces, los artistas cuando van a un lugar, reiteradas veces, buscan formatos nuevos como para renovar el público, ¿no? Como para renovar las ansias de ir a escucharlo. Pero una de las cosas que charlamos con la producción, incluso con el mismo Lito, es decir, miren que acá no vinieron nunca. Que haya alguna de las cosas que la gente seguramente esté esperando. Y así va a ser. Y además, este espectáculo viene también con banda. Ah, bien. ¿No vienen solos? No vienen solos. Ah, muy importante. No vienen solos. Vienen con una tremenda banda. Muy importante. Así que creo que eso también es distintivo. Y se cumple aquello de la palabra que decíamos porque, como perfectamente lo describía, desde escuchar a un Homero Manzi, o a escuchar a Jorge Fandermole, o a escuchar a, no sé. O al mismo Fito Páez en alguna de las canciones que hay. O al mismo Fito, pero absolutamente han sido, han estado, la palabra cantada ha estado en Juanca Baglietto desde todos los frentes de la música nacional. Bueno, estos son los más conocidos, ¿no? Pero seguramente habrá otros bien referenciados para una Grey particular que quiero que nombres. ¿Quiénes vienen? Bueno, esta noche vamos a tener lo que para nosotros es realmente un hito, que es la presencia de Selva Almada. Quizá mucha gente que nos está escuchando ubica perfectamente quién es. Y otras personas la están escuchando por primera, por vez primera. Pero la verdad es que en las tres ediciones anteriores hemos querido que esté, y recién en esta cuarta lo hemos logrado. Hay que decir que Selva Almada es una escritora traducida a múltiples idiomas. Este año fue finalista del premio Booker Prize, que es, a ver, para que lo situemos, es un premio que entrega en mano la Reina de Inglaterra. Tuvo seis finalistas del mundo, y una finalista fue Selva Almada. Hay dos novelas de ella que han sido llevadas al cine. Viene de estar en Nueva York. Es una de las escritoras más importantes de estos últimos tiempos de la Argentina. Y es de Villa Elisa. Acá no más, de 60 kilómetros. Acá no más. Es una escritora entrerriana. Una mujer joven. Es una mujer dentro de lo que es el marco de la juventud, y además no sabemos muy bien hasta cuál es el techo de Selva. Así que realmente es muy importante para nosotros que pueda estar aquí en Entre Ríos, digamos. Vos sabés que leer a Selva Almada, y eso es lo que me gusta a veces de leer a los autores entrerrianos, locales, que nos sitúan en Selva Almada, nombra a LT26. Ah, sí, por supuesto. Claro, o sea, nombra a su entorno, es decir, el nuestro también. Claro, claro. No es una escritora, también eso lo hace importante para nosotros. No es una escritora entrerriana, pero que escribe, digamos, emulando ciertas cosas, sino que su último libro se llama No es un río. Tiene otra que se llama Chicas muertas, que fue muy shockeante sobre algunos casos de hace algún tiempo, o de Andrea Dan, etcétera, donde ella mezcla ficción con hechos ocurridos, fehacientemente. La chica Dan es la de San José, que hace 30 años fue asesinada, era adolescente y nada se sabe todavía de eso. Exactamente. O sea, ella escribe sobre nosotros, no solo es una de nosotros. Bueno, pero va a haber un montón de otra gente que gusta de la literatura. Absolutamente, y también va a haber espacios formativos esta tarde, entre las 4 y las 6, en el auditorio primero de mayo de la UNER, va a estar la doctora Alfonsina Coan, que es un carisma muy especial el de Alfonsina, pero una sabiduría también tremenda, ella es magíster y además es doctora y siempre abocada a la literatura entrerriana. Es la que viene. Y va a estar hablando sobre el canon, sobre esto que reúne a los escritores entrerrianos y a las escritoras desde siempre, como puede ser el paisaje, como puede ser la luz, o ciertas temáticas y tópicos históricos, entonces ella va a estar haciendo un análisis sobre ese canon, desde algo así académico, a la noche que vamos a estar en el paseo de pescadores comiendo empanadas con poesía en vivo. Claro, o sea, esto es en el auditorio Teatro Primero de Mayo, del rectorado de la UNER, ahí enfrente de donde está la carpa, enfrente de la plaza. Por orden de llegada. Por orden de llegada. Sí, hay 80 plazas, 80 lugares, sí, entran todos. Es una ocasión que los profesorados ya están tomando, es importante. Obviamente. Porque... Y los profesores también que vayan, yo sé que saben mucho los profes de Concepción del Uruguay, pero que también participen. No, absolutamente, aparte digamos que el saber no ocupa lugar, dice... Obviamente, obviamente. Y además porque en general las carreras, y esto no es una crítica hacia los profesores, ni tampoco es hacia las carreras, ¿no? Pero digo, en general los profesorados de la literatura entrerriana no está tan presente. Así que Alfoncina es una de las personas que se ha encargado de que eso no sea así, y ha creado cátedras de estudio de literatura y política, etc. Pero siempre ha abocado a la entrerriana. Llegaste a algo que... a lo que quería llegar, ¿eh? Nosotros acá en Animal TV estamos durante dos horas hablando de nuestras cosas. No siempre en las cátedras, no siempre en las currículas, se habla tanto como yo quisiera al menos de nuestras cosas. Supongamos, ¿no? Guillermo Lugrín lo decía. En las cátedras de literatura, no siempre. Conocen, dan... Hacen conocer a Selva Almada, por decir una, de las entrerrianas. No sin soslayar naturalmente a los grandes del mundo y de la Argentina. Pero por supuesto que no. Pero no dejemos de resaltar lo nuestro. Y no, no, porque además, precisamente por eso, porque es nuestro, y aparte porque muchas veces es superlativo. Alfonsina dice, yo terminé mi carrera de letras y no me habían dado a Juanelio Ortiz. Y si se estudia en la Sorbona de París y no lo estudiamos acá, hay que tener cuidado con esa trampa, digamos. No es que estudie lo nuestro solamente porque es nuestro, sino aparte porque a veces lo están estudiando del otro lado del mar. Eso ha cambiado mucho. Claro, ha cambiado mucho. Pero bueno. Sí, sí, sí. La feria trata de ayudar, o de hacer su aporte, mejor dicho, a eso. A precisamente, a todo el camino del libro, digamos, desde que alguien lo escribe, a que lo edita, a que lo pueda mostrar en una feria, se lo puedan comprar y lo puedan presentar. La feria de la palabra trata de ayudar a ese circuito, digamos, a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Por eso las editoriales que llamamos son las editoriales independientes de aquí, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Y además, por supuesto, los espacios académicos para que todos tienen editoriales, tanto Ucu como Uner como Wader. Bueno, aquellos que no están dentro de la academia, aquellos que quizá por tradición o por gusto no prefieren la lectura, hay también otro tipo de encuentros, vos decías, ahí en el puerto de Concepción Uruguay. Pero sí, claramente, digamos, por eso hay que arrimarse nomás, ver en el cronograma y hay una multiplicidad muy grande de instancias de participación. Acá nos fuimos un poquito más para el lado, como decíamos recién, de lo académico, etcétera, del canon, bla, bla, bla. Pero también vamos a tener esta noche en el Paseo de Pescadores para tomar algo, para comer una empanada. Va a estar Santiago Lapine, que es, mire, de la provincia de Buenos Aires, que es un payador muy joven, pero aparte es bioconstructor, hace esculturas en barro. Digamos, mañana va a estar dando un taller de canciones, entre 10 a 12, así que quienes quieran ir, él va a estar dando un taller sobre escritura y composición de canciones. Y esta noche va a estar en el puerto, haciendo parte de sus temas, improvisando, es un pibe de 30 años, aviso. Una vez se dice payador y se imagina que es de 70, pero no es así. Y además van a estar Marianela Saavedra, Natalia Bricat, van a estar haciendo, de la editorial Sudestada, van a estar haciendo una lectura de poesía en el Paseo de Pescadores. Y, muy importante, tenemos micrófono abierto después. Como siempre se hacía en La Carpa, la peña con Ana María González la pasamos para el Paseo de Pescadores tanto el viernes como el sábado. Así que se pueden llevar sus textos, pueden comer una empanadita de pescado, escuchar algo de música, algo de poesía, mirando el río, y leer lo propio también. O compartir alguno. Claro. O compartir alguno que le guste, ¿no? Sí, por supuesto, claro. La poesía. Leer algo que realmente habrá que significar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿todo gratuito? Todo entrada libre y gratuita, por orden de llegada. Selva Almada hoy a las 7 y media y mañana Reinaldo 7 casi a las 20. Es en el Ilia, pero normalmente después, estando en La Carpa, ya están las actividades son en La Carpa, salvo esto que estábamos hablando del Paseo de Pescadores. Baglieto y Vitale, ¿dónde va a estar? Y Baglieto y Vitale van a estar haciendo, este ha sido un año muy significativo, con los 175 años del colegio. Así que van a estar en el frente del colegio de Uruguay. Qué bueno, qué bueno, bueno. Y quienes, perdón, aclaro esto porque es importante. Es un espectáculo de 1 hora 15, digamos, no es un festival que sea extenso, pero aquellas personas que deseen ir con algún sillón, va a haber un espacio determinado para que se puedan ubicar y que puedan ver bien, etc. Va a haber gente que va a estar haciendo ese trabajo de prevención. Aquel que quiera saber un poco más con detalle, horarios, días, expositores, invitados, dónde tiene que ir para poder ver el programa. Bueno, el programa está circulando en todos los portales, en todas las redes sociales, pero simplemente con ir al sitio web del municipio lo puede encontrar o también puede buscar la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes en Instagram y van a estar ahí todos los tres días, con más de 20 actividades, con las mesas del abrazo nuestro, que sacamos una convocatoria y hubo 19 inscriptos de Gualeguay, Gualeguaychú, Urdina Rhein, Baza Bilbaso, Colón. Así que la verdad ha sido un año muy lindo para que la feria pueda hacer pie una vez más y que se vaya consolidando y que dure, que eso siempre es lo más importante de los proyectos. Bueno, el reconocimiento para vos, pero en tu nombre al Director de Cultura, al Secretario de Turismo, Cultura y Deportes y a toda la gente que está trabajando. Al área, a la Dirección de Comunicación, también con Ana Hernández que compartimos, como bien decía a Cristian Merlo, al Pato Richard, que bueno, nada, siempre están. Pero esto es inmenso, ¿no? Me fui, estaba Electrotecnia, terminando de iluminar la carpa, la gente de tránsito cuidando por los conos, la gente de comunicación pasando los últimos flyers que hicieron una modificación. Bueno, digamos, es la municipalidad la que organiza, digamos, y todo un sector, digamos, que es el que sostiene la feria, que son los que venimos nombrando, los talleres literarios, la gente que escribe, las editoriales de la ciudad, los profesorados, los docentes, bueno, todo eso son distas. Gracias, también. Por supuesto. El Pachi va a andar ahí, seguramente. Ya estaba ahí cuando me vine. Y estaré ahí cuando me vaya. Muchas gracias, ¿eh? No, no, gracias a usted. Guillermo Lugrín, el coordinador de Cultura.